En el río vamos Aquí andamos Bueno, vamos en el río Aquí andamos en el Salvador Haciendo otro Ha divertido, vamos Ay Para qué? Para qué? No Ah no, vamos a la casa No, 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 no No, 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 no Uy No, 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 no Vamos para el río Yo ya sé Al río Sí, al río nos vamos Al río nos vamos Del Salvador No, nunca No, 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 no Que estamos bien recorrido No se olviden Suscribirse Para soportarnos al final Nos da muchas gracias Muchas gracias Porque si no la ayuda Hacen el like Si le ponen el video Y prenden la notificación Para que no se olviden De estos videos Bueno Sí ¿Qué? ¿Está bien? ¿Qué es eso? Ah, no, no Niya me tiene Niya me Niya en el Niya 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 Adiós La Baja Qué bonito el vistazo Qué bonito, mira Aquí mira todo verdecito Aquí andamos pues viviendo la vida Aquí en Chapacuza Aquí en El Salvador Tiene mucho verde Está muy bien La naturaleza Ahí Resten paz Aquí en El Salvador Aquí no hay casi Aquí no hay casi pues mucho Muchas cosas pues no hay muchas ciudades Pero por lo menos aquí hay cosas más naturales que no quieres ver Pues sí, hay otras que también es cierta En la semanaımız que ya no hay ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer esto? Sí, ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer esto? Sí, estoy aún así A la semana otra vez No hay 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!